Hola, mi nombre es Héctor Bayona, patinador profesional, selección Santander, selección Colombia. Nacido en Barranca Bermeja y actualmente vivo en Bucaramanga, Santander. Hoy les voy a hablar un poquito sobre mi proceso, lo que ha pasado, lo que está pasando ahora. Pues patino desde los cuatro años, cinco años más o menos. Y pues el proceso ha sido largo, ha sido difícil, pero ha sido un proceso bonito que gracias a Dios se ha dado siempre las cosas bien. Siempre gracias a Dios, gracias a las personas que han estado para mí. Y actualmente pues se ha logrado mucho. Soy Selección Colombia y voy a participar en el campeonato mundial, que es el siguiente evento. Campeonato mundial en Italia, en septiembre. Es un orgullo grande representar a Selección Colombia, estar ahí porque es un sueño. Es un orgullo grande y una felicidad inmensa para mí, para las personas que han estado conmigo y las personas que me apoyan. Los entrenadores que han estado para mí siempre y muchas gracias a todos.